5 de la tarde de este 7 de octubre 24 el sol todavía está muy fuerte hoy 7 de octubre repetimos día lunes en una semana que inició fresca pero que el sol salió ya en las horas de la tarde y arremetiendo contra los picos de la cordillera occidental en este bello atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé con el cable aéreo siloé operando de forma normal energía normal a producto normal alcantarillado normal y la comunidad ya comienza a moverse de sus lugares de estudio y de trabajo hacia la montaña mágica de siloé reiteramos que hoy el lunes 7 de octubre de 24 con esta hermosa postal con esta panorámica de la montaña mágica de siloé viento frío viento de lluvia este lunes 7 de octubre 24 los invitamos a el torneo de la sintética allá en el parque de la horqueta torneo que se inventó andrea gestel y que hoy a partir de las siete estaremos allá pues registrando algunas acciones de este cotejo en el marco de este torneo a muerte súbita que se va a caucho hoy a los lunes y donde participan las damas las damas del club si lo es visible reiteramos hoy es lunes 7 de octubre de 24 estamos contándoles paso a paso cómo se desarrollan estas actividades de la tarde de hoy 7 de octubre de 2024 con este sol que golpea a la cordillera occidental seguimos pues con estas espectaculares panorámicas en esta tarde de este 7 de octubre de 24 estamos desde el museo popular de siloé esta espectacular vista de la cordillera occidental 5 y 2 minutos de la tarde de hoy 7 de octubre de hoy 7 de octubre de 2024 retomamos la luz porque el sol nos nos opacó pues la imagen y lo retomamos otra vez en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente la barra de siloé seguiremos dando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy son exactamente las 5 y 3 minutos 5 y 3 minutos de la tarde de este lunes 7 de octubre de 2024 en este bello atardecer con el sol que todavía no se quiere ir así se ve la montaña mágica de siloé cali colombia sur américa hoy 7 de octubre de 2024 y